Cuando asumí el desafío de ser alcalde, me pareció una buena idea comenzar por ordenar la casa. Necesitaba que nuestros funcionarios de la municipalidad trabajaran en equipo, que todos remen para el mismo lado y siempre bajo una premisa simple, que en todo momento lo principal sea traigiene y su gente. Con estas ideas en mente, pudimos conseguir que la inversión pública aumente significativamente, con muchos proyectos aprobados en directo beneficio para nuestros vecinos. Pero mi intención no es para gloriarme con cifras, con montos de dinero y números. Siempre he sido un hombre sencillo y ese es mi modo de hacer. De lo que sí realmente me siento orgulloso es de haber liderado un equipo de trabajo que dignificó al traigienino, que por fin le dio esa anhelada dignidad a nuestra comuna y que consiguió acercar a los vecinos de Traigien al municipio. Para estas elecciones municipales del próximo 11 de abril, presento mi candidatura a la alcaldía. Un segundo periodo nos permitirá concluir muchas obras y proyectos en carpeta y con ello completar el proyecto de comuna que comenzamos el 6 de diciembre del año 2016. Un abrazo a todas y a todos. Que Dios les bendiga. Ricardo Sangüesa Pirse.